Miren con quién me encuentro esta tarde en Expoluchas, con nada más y nada menos que Lismar. Lismar, muchas gracias por conversar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias. ¿Cómo te encuentras durante esta pandemia? Bueno, yo creo que como todo el mundo, ya desesperado por salir a nuestras actividades normales, pero bueno, tenemos que acatar y seguir las normas que nos marca el gobierno. Pero pues más que nada contento de que podemos estar aquí en esa convivencia, que pues no es obviamente una función de lucha, pero podemos estar en contacto con los aficionados. Precisamente esta pandemia ha traído como consecuencia que las arenas estén cerradas. ¿Qué es lo que más extrañas de la lucha libre durante este parón? Híjole, todo, todo. El ambiente, el estar arriba del ring, el escuchar los gritos del público, las mentadas, todo suma. Es un ambiente que la verdad, los que amamos ese deporte, seas luchador, seas aficionado, yo creo que todo el mundo lo extrañamos. ¿Proyectos en Puerta Lismar? Pues esperar, esperar la base a que ya estemos con el semáforo verde para poder seguir trabajando haciendo pareja con mi hijo. Y para mí ya serían los últimos años de carrera, pues ya tengo muchas lecciones realmente acumuladas, pero sí quiero obviamente trabajar con él y encaminarlo para dejarle ya el camino a él y el legado de la Máscara de Lismar. Es una trayectoria muy extensa. ¿Qué te falta por darle a la lucha libre en estos años que mencionas? Por darle, híjole, yo creo que lo único que más le puedo dar, creo que ni yo le debo ni ella me debe, la lucha libre me ha dado muchas satisfacciones, pero también han sido muchas, muchas lesiones, muchos también triunfos y derrotas por el haber perdido la Máscara, este, pero la gran satisfacción de haber viajado a Estados Unidos, haber estado una de las grandes empresas de Estados Unidos, haber ido a Japón con empresas muy importantes. Creo que ahorita solamente lo que deseo dentro de la lucha libre es que poder encaminar a mi hijo y que se mantenga ya en el gusto del público y que él continúe con el legado y que le dé brillo al legado de Lismar. Cuéntanos sobre los productos que traes hoy a la venta en esta expo Luchas, Lismar. Bueno, hoy traigo a la venta máscaras, semiprofesionales y profesionales, cubrebocas, y borras, talleras y un muñeco customizado. Unas palabras para la afición que te ha seguido durante todos estos años, que te quiere. Bueno, pues un saludo y la verdad que no sé, no tengo con qué pagarles el afecto que me han demostrado durante todos estos años de mi carrera. Es algo que no puedo pagar con nada. ¿Redes sociales? ¿Algún lugar donde te podamos ver? Estoy en Facebook, estoy como Lismar Junior Junior, en la página de Lismar Junior Oficial, en Instagram estoy como Lismar Junior Igual, en Twitter es Lismar-junior, esas son mis redes sociales. ¿Un saludo para la afición? Sí, un saludo para todos nuestros amigos que siguen el blog de la lucha, de parte de su amigo Lismar Junior. Muchas gracias Lismar. Gracias.